Es buena la cervecita Es lo mejor pa' lo hinchado Es lo mejor pa' lo hinchado Que hasta lo malo se quita Que reque Que reque Que reque Que reque Del whisky y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Emborrachó al presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el aguardiente Vas a morir de una cruda Que amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Cuando la muerte se inclina Pa' llevarse a los mortales Pa' llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina No vale la medicina No vale la medicina No hay vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Cuando me pongo a tomar Mi padre es el aguardiente Mi padrino es el mezcal El tequila mi pariente El pulque hermano carnal Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Con que reque en un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Con que reque en un estero Y le dijo el carpintero Hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero Como una vieja me ha atisnado Que reque 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 Que reque